En otro ámbito, en diversos sectores urbanos y rurales, continúa el municipio de Osorno la entrega de contenedores domiciliarios de acopio de basura. Los vecinos y vecinas beneficiadas agradecieron esta iniciativa municipal que permite eliminar sus desechos de forma más higiénica y ordenada. El municipio de Osorno prosigue con la entrega de contenedores de basura domiciliaria en diversos sectores de la ciudad, beneficiando así a cientos de familias que ahora tienen un implemento idóneo para depositar sus desechos. En primer término, dicha entrega se efectuó en calle Amengual, a un costado del Parque Chuyaca, en el sector oriente de nuestra ciudad, y donde los vecinos agradecieron haber sido beneficiados con estos contenedores. Lo anterior también se replicó en la Junta de Vecinos Villa Almagro, donde se entregaron 100 implementos, mientras que el Comité Villa Damas de Calle Germanube recibió 28 contenedores. Pero esta entrega también benefició a vecinos del sector rural, con 30 contenedores que fueron destinados al sector de La Florida y que permitirán que los vecinos acopien de forma más higiénica su basura domiciliaria. Cada contenedor entregado de plástico endurecido, con una capacidad de 120 litros con tapas y ruedas del mismo material, y lo que da cierta facilidad para su traslado por parte de los vecinos que lo han recibido y lo recibirán en el futuro, y que a juicio del alcalde Jaime Bertín, es una iniciativa que pretende generar conciencia en la población sobre la importancia de la correcta disposición de los residuos sólidos que se eliminan diariamente en los domicilios, evitando así la proliferación de focos infecciosos que pueden significar un perjuicio para la salud de las personas.